¡Hola clase! Hoy igualaremos colores con pintura acrílica. Si queréis conocer algo más sobre las particularidades de esta técnica, quedaros hasta el final del vídeo. ¿Por qué necesitamos hacer un vídeo específico sobre cómo hacer colores y tonos con pintura acrílica? Cuando ya tenemos otros vídeos de cómo hacer colores y tonos, ese método de obtención de color en tres pasos, que os dejo por aquí un enlace por si todavía no lo habéis visto. Cuando trabajamos con acrílico tenemos que tener en cuenta sus características. Tienen una serie de condicionantes. Uno de ellos puede ser cuando la pintura seque previsiblemente va a oscurecer. Muchas personas no se dan cuenta de esa particularidad. A la hora de obtener colores, cuando no tenemos mucha experiencia, puede ser un poquito frustrante. Sobre nuestro propio cuadro podemos estar pintando un cielo pensando que dentro de nuestra paleta ese color corresponde con el que estamos trabajando y si es solamente para reparar esas pequeñas partes que queremos rectificar, cuando esa pintura seca, creedme que ese color va a destacar entre todos los demás. Vamos a investigarlo en este pequeño laboratorio que estamos creando hoy. Vamos a trabajar con un cuadro de matiz y vamos a obtener tres colores en tres valores distintos porque lo que nos interesa principalmente es qué pasa con ese color cuando seca esa luz o cuando seca esa sombra o ese tono intermedio. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a trabajar con un color luz y vamos a empezar con esos tres pasos que siempre hacemos cuando trabajamos con los colores primarios. Trabajaremos con el blanco de titanio, con el amarillo cadmio, con el magenta y con el azul cián. También vamos a ayudarnos con estos hisopos que para poder comparar esos colores nos van a resultar muy útiles. Lo primero que hacemos es identificar qué color es. Para eso siempre simplificamos en esos 12 colores que tiene nuestro círculo cromático. En un principio vamos a identificarlo como un rojo anaranjado. Comenzamos con ese rojo, con un poquito de ese amarillo anaranjado, pero como es un color luz vamos a ponerle esa gran cantidad de blanco y vamos a hacer una gran cantidad de color porque también queremos que siga fresco en paleta porque lo que estamos investigando es ese cambio que supuestamente dan las pinturas acrílicas cuando secan. Estamos viendo que básicamente nos pide más blanco y un poquito más de amarillo, pero principalmente más blanco. Ahora notamos que ese blanco le ha dado esa pérdida de luminosidad y necesita ese poquito más de amarillo. Algo más de amarillo y algo más de blanco. Haría por aquí, por el amarillo. Es un color muy importante porque muchas personas piensan que el blanco es la única alternativa para aclarar, pero no tenemos en cuenta que también agrisa y desatura, le quita intensidad a ese color. Entonces he ahí esa importancia del amarillo, de la relación que tiene el amarillo naranjado, el amarillo con el blanco, porque es el que le va a devolver esa luminosidad a nuestras mezclas. aquí lo tenemos y ya tenemos nuestro tono luz vamos a trabajar con esos tonos medios como siempre son tres pasos los que hacemos, vamos a identificar primero qué color es, luego ya sabéis que la siguiente alternativa es relación con el blanco o relación con su complementario o negro, pues en este caso ese color es un verde, una tendencia ligeramente azulada. Eso quiere decir que partimos del azul que es el primario, se le pone ese poquito de amarillo y enseguida ese color va cambiando. Como es una tinta neutra, esa relación con el blanco pues va a ser menor, si podemos coger ese blanco y lo vamos añadiendo, que si va a dar esos pequeños pasos que buscamos cuando pensamos cómo crear un color, le falta algo más de amarillo, nos va diciendo esa suma del blanco y en este caso si nos va a pedir algo de su complementario, que como es un verdoso, lo van a ser los rojizos, le vamos a añadir ese poquito de magenta, ya sabéis que ese complementario siempre vale para desaturar y siempre que se desatura no sólo se quita ese matiz que se va haciendo menos identificable, sino que también va a oscurecer ya va a oscureciendo pero sigue ligeramente saturado entonces ese ligeramente con ese tercer paso que es relación con el complementario, que sería el rojo pero con mucho cuidado que enseguida nos saca esa tendencia violácea y no la queremos Matiz tiene una paleta preciosa damos más saturación, pues ponemos más de color y lo queremos más identificable que está demasiado claro, pues le reducimos la cantidad de blanco con el propio color que está muy estridente, pues nos vamos al complementario como es el caso quiero ser muy exacto porque estamos valorando ese leve cambio que nos va a dar el color entonces vamos a ser lo más precisos posible aquí lo tenemos y ahora vamos a sacar este tono sombra este pardo con nuestra paleta limitada con las propiedades de los colores cuando se mezclan los tres primarios como ya sabemos van a irse anulando el uno al otro hasta llegar a ese no color que va a ser el que vamos a utilizar para las sombras como esa mezcla de los tres primarios para ver qué sucede cuando seque ya tenemos nuestro tono sombra nuestro pardo vamos a ponerlo en nuestro lienzo para ver lo que sucede cuando seque nuestra pintura ha secado y ha sufrido ese leve cambio vamos a comprobar con las mismas pinturas que hemos utilizado que se han mantenido frescas con ese plástico que le hemos puesto para saber qué es lo que ha pasado si esa caída es significativa vamos a comprobar qué es lo que ha sucedido en el caso de la luz pues es bastante significativa tenemos ese leve cambio de valor que se va a oscurecer en ese resultado final como hemos dicho al principio vamos a ver qué pasa con el tono intermedio en el tono intermedio vemos que también ha sufrido esa caída en dirección a los oscuros cuando se han secado pero sí que es cierto que es menos significativa ahora vamos a ver las sombras el color se muestra algo más estable tened en cuenta que estamos hablando de matices muy sutiles que solamente vamos a apreciar cuando queramos igualar un color porque esa caída va a ser general y va a equilibrar esos tres valores lo que sí os recomiendo como conclusión el principal problema vamos a tenerlo cuando trabajemos los claros cuando estemos trabajando un tono luz que es donde principalmente vamos a notar ese cambio tendremos que trabajar con un poquito más de blanco de lo que nosotros pensemos que lleva pesa mezcla ya que el tono luz es el que va a sufrir más esa caída hacia las sombras los otros prácticamente son inapreciables pero cuando llegamos a la luz sí deberemos tener esa previsión de cuando hagamos la mezcla meter un poquitín más de blanco rectificar ese valor que va a ser ligeramente más claro en previsión a que esa luz luego va a dar esa pequeña caída hacia la dirección de las sombras ¿qué puede ser muy sutil de lo que estamos hablando? lógicamente sí que eso cuando estamos trabajando un cuadro deberíamos controlarlo no lo dudéis cuando trabajemos luces ese poquito más de blanco y si es un tono luminoso podemos acompañarlo con un poquito de amarillo ya que el blanco también hace que pierda saturación y con ese poquito de amarillo no va a perder luminosidad cuanto más la conozcamos pues mejor sabremos trabajarlo espero que hayáis aprendido algo más sobre las características sobre las propiedades de esta fantástica pintura que es la pintura acrílica y nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!